Radar Social Nos fuimos a una noche de poesía en la casa Melchor Pinto Radar Social Hoy tenemos noche de poesía en la casa Melchor Pinto Nosotros hemos hecho una lectura poeta de poesía, de poetas noveles También hemos presentado performance y en este momento se está presentando el último, Carlos Héctor Canoche Yo quería decir en palabras pero también con mi propio cuerpo lo que todos estamos sintiendo Y aparte de sentir, no solo sentir sino actuar El trabajo de las compañeras poetas unido al performance de los amigos es fabuloso Me encantó que hayan tocado el tema de la chiquitania, la danza que hizo el artista, el performance, muy intenso Siempre todo lo multidisciplinario realmente enriquece, son diferentes tipos de lenguajes Lo cual igual estuvo muy intenso a partir del performance de Héctor y las demás propuestas Y poco a poco se ve los diferentes tipos de escritura que se está desarrollando en la ciudad Así que es interesante la propuesta Una presentación con temática de la chiquitania Lo hicieron muy bien porque hubieron muy buenos comentarios Soy una persona que aprecia muchísimo el arte y estaba viendo ahí que utilizaron lo que está pasando El momento crítico por el que estamos pasando Y una de ellas decía que sí tiene ganas de hablar pero también tiene ganas de expresarlo con el cuerpo Y fue lo que mostraron ahí en sus performance No de expresar con la voz sino con el cuerpo Y creo que de alguna manera te da a pensar más, te da a sentir más, vivirlo más Es por eso que creo que todas las personas dieron muy buenos comentarios Y la pasaron increíble esa noche Muchas gracias chicos de verdad por presentarnos estas otras opciones Que de alguna manera también hace que creemos conciencia de todo lo que está pasando Así que muchas, muchas gracias de corazón El arte tiene el poder de transcribir todo Y qué mejor manera de concienciar a las personas que a través del arte Felicidades por esta hermosa noche de poesía La poesía tiene diferentes lenguajes además de las letras Entonces en este caso ellos han explotado todos los lenguajes de la poesía Los sonidos, el lenguaje corporal Entonces qué bueno que se demuestre que en Santa Cruz también hay muchísimo arte Y mejor aún que fue a beneficio Es una buena propuesta para el pueblo Que lean poesía, que la vivan y que la demuestren Y más aún con la temática que estamos viviendo ahora